Regresamos a las carreteras americanas y continuamos en busca del sueño americano Ya tenemos mucho más dinero y como recuerdan la última vez El viaje lo hicimos en el modo multijugador con mi amigo Aisuline NMX Pues no se si le dieron un vistazo a mi cantidad de dinero Pero yo tenía 84 mil dólares Bueno, pues resulta que si yo entregaba esa mercancía Iba a finalizar con 104 mil dólares Solamente que ustedes no lo vieron porque la entregué fuera del video La entregué, quedé con 104 mil dólares Y después hice otros trabajos Los empleados también manejaron un rato, generaron ganancias Entonces ya tengo 156 mil dólares Y como recuerdan en el video de año nuevo que subí Pues no tenía sonido el video porque perdí No pude grabar el micrófono, cometí un error Entonces ese día compré un garage nuevo en Phoenix, Arizona Entonces ese garage no tiene camiones Y hoy vamos a comprar uno para ponerlo ahí Vamos a ver, administrador de garajes Tenemos aquí el de San Francisco 5 de 5 Ya tenemos el garaje lleno Estoy aquí yo con mi W900 Y aquí las demás Petras 579 que tenemos para los demás conductores Y bueno, vamos a comprar otro camión aquí para ponerlo en Phoenix Vamos a ver Y como recuerdan les comenté que íbamos a comprar puro W900 Entonces me parece que sí Voy a comprar puro W900 para que los tengan estos amigos Entonces no sé si me conviene mover mi camión a este otro garage Porque miren, aquí en este de San Francisco tenemos puro Peterbilt Y aparte mi Kenworth Entonces yo creo que me conviene mover mi camión al otro garage Y aquí poner otra Petra Y ya después comprar puro W900 para el otro garage ¿Saben qué? Si voy a hacer eso Lo voy a mover al otro garage Aquí en Phoenix Vamos a ponerlo aquí Y entonces el otro garage se queda con cuatro camiones Y aquí pues vamos a poner el otro Aquí voy a poner el otro Peterbilt Para que en este garage haya puro, puro Peterbilt Y en este nuevo haya puro W900 Me acabo de mover mi camión y yo Entonces el otro garage se quedan con cuatro Y un cupo vacío Vamos a comprar un Peterbilt 579 ¿Por qué uno de estos? Pues porque ya hay cuatro igualitos en este garage Y me comentaron que para cada garage Hubiera un modelo igualito para todos Entonces es lo que voy a hacer Y ya cuando empecemos a comprar más camiones para el otro garage Vamos a comprar puro W900 para los otros conductores Compramos aquí y Y aquí no es, es aquí Y perfecto, ya tenemos un camión nuevo Y solamente me quedan $36,329 Vamos a contratar otro amigo Para que Labore este camión Y aquí en contrato ¿Quién tiene más experiencia? Voy a contratar este Porque es nivel 1.7 Y tiene dos niveles En mercancías peligrosas En químicos, en reactivos Voy a contratarlo Porque me va a dar más ingresos Vamos a ponerlo aquí en el garage Y vamos a asignarle su camión Aunque algunas personas aquí No tienen como que pinta de camioneros ¿Verdad? Por ejemplo aquí Me ha tocado ver hombres con traje Lo cual no se ve muy bien aquí Para un trabajo de camionero Pero pues sin embargo Es un juego que trata de Demostrar la diversidad Y bueno Vamos a tomar el encargo Para el día de hoy Me quedo con $34,000 Pero no importa Porque los créditos al banco Se siguen pagando Ya solamente tengo que devolver $285,000 Del préstamo de $400,000 Ya vamos casi a la mitad De devolver el crédito El más difícil Y aquí solamente me tocan Por devolver $6,000 de $10,000 Y aquí $74,000 de $100,000 Pero bueno Parece mucho dinero Si lo es Pero comparado con las ganancias diarias Y con lo de los empleados Pues no es gran problema Vamos brincando los pagos diarios Sin problemas Vamos a ver Cual encargo vamos a tomar hoy Y estoy aquí en Phoenix, Arizona Vamos a tomar este que paga No se Paga $15,000 Pero es una carretera muy recta Y parece ser aburrida Entonces Vamos a ver Cual paga bien Por una distancia razonable Miren Este me gusta más Tiene un poco más de curvas Y este sigue pagando Este ya paga $13,000 Todos van para este lado ¿Verdad? Para California Y saben que Voy a tomar mejor este Este va para Cayenta Va para Cayenta, Arizona La parte más alta de Arizona Muy cerca del Gran Cañón Que está por aquí Paga $11,000 No es lo más No es la mejor paga Que digamos Porque estos nos dan $15,000 Pero El trayecto está mucho más prometedor Y saben que Ya tengo el mapa de México Descargado Para pronto ir a México Otra vez Porque como la Como la versión del juego Cambió El mapa de México Dejó de funcionar Pero ya funciona otra vez Ya lo han arreglado Entonces En próximos capítulos Ya vamos a estar Haciendo viajes Hacia México Y ahorita les voy a platicar Algo que me pasó Después de que Después de que hice el viaje En el modo multijugador Con mi amigo Este Pues entré hace rato Para grabar otro capítulo nuevo Pero resulta que Cuando entré Tenía $130,000,000 Y yo dije ¿Por qué? ¿De dónde viene tanto dinero? Era como un bug Un error del juego Yo creo que Un error Por la diferencia de tiempos Con el multijugador Se generó tanto dinero Entonces Ya lo solucioné Logré resolver El problema Cada vez que iniciaba la partida Se me ponían 130 millones de dólares Y dije No pues No quiero perder el perfil American Dream Ya no va a tener sentido Entonces Me puse a resolverlo Y logré reparar el perfil Entonces Ya tengo la cantidad de dinero Que teníamos Cuando acabamos Ese viaje Por suerte Entonces Es un indicador De que cuando Haga viajes En multijugador Aquí en American Dream Puede que haya Alteraciones En cuanto al dinero Y hay que tener cuidado Para no perder el perfil Y A ver aquí Vamos a enganchar El remolque Un remolque De 53 pies Originalmente Era uno más corto Pero no me gustan Los remolques cortos Se me hacen como que Muy aburridos Miren Comparen Este de 53 pies Con este de aquí De mi izquierda Bastante corto ¿No? Como que no tiene gracia No sé Siempre me han gustado Los remolques De 53 pies Sobre todo Las cisternas Las cisternas Son lo que siempre Agarro aquí En el juego Cuando ando jugando En el multi Con amigos Es lo que agarro No viene nadie Vámonos Salimos ¿Y qué hora es? Son las 8.20 de la noche Ya está oscureciendo Mala suerte Nos va a tocar Un viaje de noche Pero no es un viaje Tan largo que digamos Son solamente Casi 500 kilómetros 478 Para ser exactos Pero Es una ruta interesante La elegí Esta ruta especialmente Porque está muy interesante Y ya en Espero en el próximo capítulo Ya pisar tierras mexicanas Regresar al mapa de México Porque tuve un problema Por eso lo tuve que dejar de traer Pero Ya abrieron las carreteras Otra vez Ya arreglé los papeles Con las aduanas Y todo eso Entonces Vamos a regresar A México A Baja California Porque para los otros lugares Todavía no salen encargos Nada más a las Baja California Y la empresa Cold Chris Logistics Como recuerdan Pues esta empresa De American Dream Se llama Cold Chris Logistics Entonces Estoy planeando En hacer Convoys Empresariales Con ustedes Con los suscriptores Ya regresé A hacer convoys Precisamente El domingo Mañana Domingo 8 de enero Voy a hacer un convoy Hace mucho que no hacía convoys Este es un convoy normal De suscriptores No es un convoy De la empresa Pero Pronto voy a empezar A hacer convoys empresariales Porque ya tengo mi empresa Cold Chris Logistics De hace un gran tiempo Pero Nunca me lo he tomado Tan en serio Como si fuera una empresa Como otras que ya hay En el juego Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Un perfil Aquí en ambos juegos Y se los voy a pasar A ustedes Para que lo descarguen Y todos vayamos Exactamente iguales Con el mismo camión O sea Yo les paso Mi perfil del juego Lo descargan Lo ponen Y automáticamente Van a aparecer Donde yo les dejé El camión Con el mismo camión Con la misma carga La misma pintura Entonces De esa forma No va a haber problemas Para llegar a la ciudad Para conseguir el camión Para tener la pintura Porque yo les voy a pasar El perfil Solamente tienen que cargarlo Y entrar al convoy Ya después que salgan Del convoy Pueden cambiarse A otro perfil O incluso lo pueden borrar Porque para cada convoy Yo les voy a pasar Un perfil Para que lo descarguen Lo instalen Y lo abran A la hora del convoy Y pues solamente Abran su juego Y ya estén dentro De la ruta Para manejar Esto es una técnica Que emplean Las grandes empresas De aquí De estos ambos juegos De esa forma Todos logran ir Exactamente iguales Los camiones Completamente iguales Y pues ahora Imagínense Si juntamos Mucha gente Pues que mejor Imagínense Las personas Que no vengan Con nosotros Pero que nos vean En la carretera Pues van a quedar Impresionadas Pero eso si les pido Para esos convoys Miren yo voy a hacer Dos tipos de convoys Convoys con suscriptores A los que todos Pueden ir Todos ustedes Son bienvenidos Y los convoys Empresariales A los que claro También todos Son bienvenidos Pero con ciertos Requisitos El requisito Principal va a ser Que lleven El perfil Que yo les voy a pasar Para que Tengamos todos Los camiones Completamente iguales Que se pongan El tag de la empresa En su nombre De Steam Que se pongan El tag también Y en el juego Pues la etiqueta De color rojo Y de esa forma Pues ya bien uniformados Van a poder entrar Al convoy Entonces Yo voy a estar Anunciando los convoys Por Twitter Por mi cuenta de Twitter Y mi amigo AisulinNMX Me va a ayudar A publicitarlo En mis grupos De Facebook Porque para los que no saben Yo tengo dos grupos De Facebook Solamente que tuve Un problema con Facebook Facebook piensa Que me hago pasar Por mi mismo Entonces Facebook Me banea Mis cuentas De Facebook Cada vez que yo Meto una cuenta A esos grupos Facebook En menos de Un día Las La cierra La cierra Me cierra Todas las cuentas Con las que yo entro Entonces Ya me es imposible Participar En los grupos De Facebook Que yo tengo Solamente pues Que mi amigo Me va a hacer el favor De publicarlo Mientras tanto Yo voy a estar Activo en Twitter Y de esa forma Se pueden dar cuenta De los convoys Los convoys Los voy a hacer seguido Voy a tratar de hacer Unos dos convoys Entre semana De Un convoy empresarial Convoys empresariales Entre semana Y convoys con suscriptores Los domingos Entonces Yo les voy a estar avisando Por Facebook Y por Twitter Igual les voy a hacer Otro video Anunciando los requisitos Para que más gente Pueda ir Y para resolver Sus dudas Vaya En caso de que quieran asistir En caso de que tengan Los juegos originales Y quieran ir Pues les voy a hacer Un video pronto Con los requisitos Para que cada vez Seamos más Y más miembros En la empresa Porque ya somos varios Pero Considero que somos pocos En comparación Con otras empresas Como Transcontinental TPB ¿Cuál más? Me acuerdo de muy poquitas Pero vaya que si hay varias Mexican truckers No lo sé Hay muchas Y a ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el viaje? Que ya ni le he puesto atención Tenemos 18 toneladas De azúcar Vamos Hacia Cayenta Arizona Vamos al Al centro comercial Llamado Tipped Y joder Me están llamando Me están llamando Por Discord Ahorita no puedo Ni modo Vamos a esperar a que Dejen de llamar Ni modo 279 kilómetros Restantes Y frenito motor Porque ya se están Apilando aquí Los camiones Voy a poner Las luces altas Porque me han pedido Que ponga Las luces altas Cuando es de noche Entonces las voy a dejar Prendidas Porque de esa forma Pues ustedes pueden ver Un poco más ¿No? Yo como quiera Así distingo todo Pero como que en el video Ya se ve un poquito menos Y ya estoy en Flagstaff Arizona Miren En la vida real Aquí está el Gran Cañón Aquí en este lugar Llamado Flagstaff Solamente que aquí En el juego Pusieron aparte El pueblo Del Gran Cañón Pero Me parece que El Gran Cañón Está aquí Prácticamente Pegado a Flagstaff En la vida real Solamente pues Como es algo Muy reconocido Pues decidieron Poner otro Un mini pueblo Para el Gran Cañón Freno motor Y escuchen Ese freno motor Está impresionante Tenemos semáforo En rojo Y acaba de cambiar Perfecto Autoguardado Porque no Chin Autoguardado Y ya valió Chocamos Y choqué con una pared invisible Miren Acaba de bajar La pluma Para el tren Apenas Y alcancé a frenar Miren donde quedé Igual es como que Si le pegué a una pared invisible Pero por suerte No pasó nada Y traigo 4% De daño En el camión Pero ese ya lo traía Ese no No es de este viaje No he chocado con nada Y Todavía no deja pasar Que raro Miren ya Ya me dejó Es que hay como una pared invisible Que no te deja pasar Pero ya Y pues aquí si me voy a esperar A que cambie el semáforo Ay no miren Es hacia la Hacia la derecha Ni me había dado cuenta Perfecto Una vuelta amplia Porque traemos un remolque Muy largo No quiero golpear los postes Ni nada Y aquí parece haber Mucho tráfico Voy a tener que empezar El acotamiento Para no bajar la velocidad Prendemos las luces Largas Luces altas Y aquí tenemos A la policía Pero no es gran problema Porque El límite de velocidad Está configurado A 105 kilómetros Por hora Entonces Es una velocidad Alta considerable Para este peso De carga Que llevamos 18 toneladas Me está costando El arranque Pero mejor me voy Por aquí Por el acotamiento Porque Me van bloqueando Aquí estos camiones Rebasamos Rebasamos Estoy a punto Estoy a punto de perder Mil dólares Toma Y se cierra el carril Y me voy a llevar A la policía Por multarme Me la voy a llevar Y no me la llevé Miren Apenas alcanzó A pasar por ahí Atrás No me llevé El carro Pero se detuvo De golpe Ni modo Por multarme Le tuve que echar El carro encima Pero No le tocó No lo toqué Alcancé a ver Por el retrovisor No tocamos Al carro Policía Pero Alcanzamos a entrar El pueblo Del gran cañón Miren Por aquí Si nos vamos Hacia la izquierda Llegamos Al gran cañón Del Colorado Y Adiós Voy a ver Si puedo tomar Una foto Por aquí Porque es de noche Entonces No voy a poder Tomar Miniatura De día Pero Pues al menos Así No todo iluminado El camión Rápidamente Una miniatura Y continuamos Con el viaje Otros mil dólares A la basura Ya perdí Dos mil dólares Bastante dinero Por multas Es que aparte Es una ridiculez Que te cobren 22 mil pesos Mexicanos Por una multa Solamente Por exceso De velocidad Es ridículo ¿No? 22 mil pesos Mexicanos Por una multa Es una barbaridad Es Completamente ridículo Pero pues bueno En Estados Unidos Se gana mucho más Y también se gasta Mucho más Carretera 160 Vamos subiendo Hacia Cayenta Ya no falta mucho 112 kilómetros Para llegar Y los recorremos Rápido Ya habiéramos Llegado Si no fuera Por el reescalado Del mapa Es que el mapa Lo ampliaron Hace un tiempo Lo hicieron Mucho más grande Las rutas Ya son Mucho más largas Pero pues se agradece ¿No? Que el mapa Lo hayan alargado Porque los viajes Son más realistas Más divertidos También Bueno No tan divertidos Porque como que Si te cansas Un poco más De tanta línea recta Pero aún así Es como mejor ¿No? Porque es más Realista Rebasamos este amigo Que va muy lento Ha de ir muy pesado No va a llevar 40 toneladas Igual y creo que En Estados Unidos No se permite tanto Me han contado Que no se permite Tanto peso En México Si en México Le echamos Le echamos Lo que queremos A los camiones Y no pasa nada Pero en Estados Unidos Si cuidan mucho eso Para no dañar Los suelos Los suelos Los suelos Los suelos O no dañando A los suelos Los suelos Los suelos Ya ven como me piden el cambio Los camiones, si llevo las luces altas Me echan un rafagazo así Para indicarme que Apague las luces altas porque voy encandilando A los demás, pero Pues ustedes me pidieron que las Pusiera, entonces las voy a dejar Para que puedan ver mucho más Porque así prácticamente No se ve nada, es solamente los brillos De la cabina y un poquito Enfrente del camión Pero si no las prendo no se ve Nada en el video, así si se ve Un poco más Y estamos ya a 22 kilómetros de llegar al destino Prácticamente ya llegamos Miren aquí está ya Cayenta ¿Qué pasará por aquí? No sé No sé qué es lo que pasa por ahí Está raro eso Una estructura medio rara como un puente No sé para qué sea Una Lincoln MKZ Creo que sí Y aquí está la poli Vamos a frenarle para que no nos multe Aquí que Aquí sí lo podemos evitar fácilmente Entonces Y le pegué 1800 1800 Por pegarle a la patrulla No me lo creo El doble que una multa Prácticamente De puro coraje Me salto el semáforo Vámonos Y de colmo Para colmo cambia Para colmo cambia Wow 1800 dólares Impresionante Son como 36 mil pesos mexicanos Es una completa Ridiculez Con 36 mil pesos Te compras un Nissan Sur O un Chevy No sé Es ridículo Vamos a aparcarlo Ahí Viene 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 ¿Dónde está Pepe Para que me eche aguas? Viene Viene Y lo voy a torcer Un poco para adelante Porque si no Le pego aquí a la pared Aquí a la derecha Bien Ya casi le pegamos A la pared Voy a darle Para adelante Y luego Para atrás Otra vez No me fijé En el lado derecho Porque yo sé Que si la libro Del lado izquierdo Ya la libré Automáticamente Del otro lado Aunque en la vida real Tengan cuidado Si son Camineros Claro Yo no soy nadie Para darle consejos A los camineros Porque jamás He manejado un camión Pero Si es recomendable Que aunque sepan Que caben por los dos lados Fíjense Porque puede pasar alguien O Y lo pueden atropellar ¿No? Vamos a ver cuánto nos pagan Mostrar resultados ahora Excelente Perfecto 11.767 Y ganamos 640 puntos De experiencia Perfecto Y Pero saben que La verdad es que nos quedó Como 8 mil dólares Nada más Por tanta multa Y vamos a pasar A los saludos Hace mucho tiempo que no mando saludos Pero pues La verdad Si quiero Seguir mandando saludos En cada video Al final Entonces A ver Dejen Es que Voy a saludar Desde el celular Y voy a abrir El último video Que subí A ver cuál fue Creo que fue el de American Dream En el multiplayer ¿Verdad? Si Vamos a ver Quien comentó Y recuerden Que si quieren saludos Al final de los videos Pues comenten Dejen cualquier comentario En un video Y es muy probable Que les mande saludos Al próximo video O en los próximos Me están llegando Muchos watts Y a ver Pausamos el anuncio Y vamos a ver Quien comentó Tenemos en primer lugar Mr. Gamer Axel Ramírez Víctor Manuel Adam Rodríguez The Toro Andrés 203 Sr. Creeper XD Daniel Valenzuela Otto Ferrer Steven Gamer Jaime Carrasco Carlos Alaniz27 Hack Heck Masterchef TSJJC Julián Volvo 7300 Eric Koth Bo 3 Call of Duty Black Ops 3 Joaquín Calviño Benjax Gamer Kalei Saludos a Kalei The Joker The Guerrero Gabo Pinto Eberto Moreira Lalitoy Valdés Alonso García Deraz Jesús Yepis Edwin Pestaña Juan José Rodríguez Tiago Beneditti Arturo Mireles Tinoco Héctor Adrián Cartes Campos Fake Bulldog YouTube Fabio Piero Mateos Rodríguez Julián Pérez Ramírez Gabo Bermúdez Rosario Lira Elliot Efraín Hernández Cheto Chester Luisito Rey Luisito Rey 264 Andrés Villa Salas Jair Canizales Matías Rojas Alejandro Belmonter Adam Rodríguez Tiger PvP 10 The Joker Facundo Delaudo Tech Android Daniel Cruz Salvador Ramiro Gómez Ramiro Gómez Josué Ramírez Antonio Molina Nelson Vargas Sebas Winnie Depe Adam Rodríguez Vilazo Y por último Tenemos a Machete 3 Nos vemos amigos En el próximo capítulo De American Dream